...pagar el refrendo anual para que no se les pase el tiempo y se les refleje lo que es el cobro de la tenencia. Aquí estamos viendo a la gente que está acudiendo ya al pago, ¿verdad? Un pago normal, ¿verdad? El pago de la calcomunía del 2014, el refrendo, así es. Y pues invitar a los contribuyentes para que se acerquen y hagan su pago y así no se les refleje el cobro de la tenencia del 2014, que ilumina y vence el plazo para pagar este refrendo el día 30 de abril, así es. ¿Por lo que se hace la convocatoria para que acudan a estas oficinas de recuperación? Sí, no, pero ahora como siempre hasta el final para que se acumulen las largas filas, ¿verdad? Sí. A la hora de realizar el pago. Ahorita está muy desahogado, ¿verdad? Sí, está totalmente tranquilo. Pero como dice usted, para que no se hagan tan... Sí, las largas filas de recuperación. Pueden acudir ahorita que están... Totalmente tranquilos, sí. Y es de 8 a 3 de la tarde, por lo normal. Así es, aprovechar. Vamos a ver, la larga aquí para que la gente acuda a pagar, ¿verdad? Vemos aquí que están aquí acudiendo, ¿verdad? Para que hagan extensivo la situación de que ahorita no hay largas filas, ¿verdad? Para que vengan a acudir a pagar. ¿Cómo está el servicio aquí? ¿Bien? Bueno, la gente está... Está pudiendo pagar sus impuestos, ¿verdad? Información en Esquienapa, Sinagoga.